Con ustedes, señoritas, el más grandioso y hermoso de todos los mañaneros. Sabemos que ahí en casa están solitas y quieren divertirse, pues le traemos un barril de diversión. Y al pelo igual que el de Mencho Medina, podemos levantar el máximo y mostrar la sensualidad que tenemos cada uno de los mañaneros de nuestra casa. Olemos las axilas, caramba, este es el sabor de un hombre. ¡Qué músculos! ¡Tráiganlo para aquí, para la tribuna! Se morirían de gana de abrir este barril de sexo, ¿eh? Sigan adelante y un día quizás puedan tener un hombre como este. ¡Fantástico! ¡Qué destreza tiene! Amor, nuestro hijo, es una caja de zapatos. Con Sandro Pertini, como Jorge. Mencho Medina Smith, como Raquel. Y la participación especial de Rulo, como Rulo. ¡Jorge! Sí, mi amor, mi querubín, mi compañera de toda la vida. Voy a interrumpir mi siesta para ver lo que tú quieras. ¡Jorge! ¿Sacaste la basura? Sos boluda, para eso hablás. Me distraigo de la película, no puedo ver la película. Para que vos le preguntes a pelotudez, solo para disimular que cuando sacás la basura, te fumás un puchito y lo mironeras al sereno de la esquina. ¡Vieja turra! Buenas. ¡Hola, Rulo! Pero la repuncha, estábamos tranquilos, el pelado durmiendo, la vieja terminando la bufanda eterna y tiene que llegar el mariposón este a romperme las calecotas. Contame, ¿cómo te fue en el trabajo? Ni me hables, que de ahí vengo. Mentira, papá, si el boludo este es un comunista. Están haciendo recortes de personal y yo soy uno de los más nuevos. Rulito, ¿por qué no le pedís a tu papá que te consiga un trabajo en la heladería de Rubén? ¿Cómo te atreves a nombrar al forrazo de Rubén en esta casa? No, no, de ninguna manera. Yo con Rubén no puedo hablar más después de que la caja de zapato esta trabajó en su local. ¡Mirá cómo soy yo! ¡Forrazo! Fue una falta de respeto que me pongan a mí a trabajar en un local comercial. ¡Los comentarios que tuve que recibir! Encima ahora, conoció a una chica que se llama Juliana. La quiero invitar a salir y me dijeron que no me van a pagar. ¡Ay, qué raro, rulo! ¡Te estabas tardando! ¡Se viene el mangazo, viejo! ¡Hijo, vos quedate tranquilo! Que acá conmigo presente nunca te va a faltar nada. Ya lo sé, papacho, ya lo sé. Por lo menos vos, mamá, deberías darte cuenta que el forrazo este está mintiendo. Contame, ¿está buena la Juliana? Sí, papacho, es un caramelito. Una reina, como a vos te gusta. ¡Campeonato! Rulo, ¿por qué no salís a buscar trabajo con tu hermano? Así unen lazos. Unidos es mucho mejor. ¿Vos decís, mamá, que lo lleve? No, a mí no me parece una buena idea que tenga que salir con la caja de zapatos. Por lo menos que uno de los dos consiga un trabajo. ¡Ja, ja! Una buena me tiraste, viejo, borracho, baboso. Apenas te aguantás el meo, pero en el fondo sos un buen tipo, gordo, pelado. Y vos, vieja, ¿por qué no parás de tejer esa bufanda? Y te vas a mover algún morocho por ahí. ¿Sabés qué? Andate de joda, agarrate un buen pedo y volvén dos semanas a casa, que el viejo choto ni cuenta, se va a dar. Y vos, rulo, y vos, rulo, querido. ¡Qué mal tipo que sos! ¡Pucha! Si serás poco hombre. Si yo tuviera un cuerpo normal, ¿había algo más que ser un flor de pelotudo? Que encima anda contento por la vida como si algo le fuera a su favor. Y sí, amor, lo que pasa es que nuestro hijo es una caja de zapatos. Vea El Mañanero de Noche Un programa para terminar tus domingos en la nube. Y no olvide de visitar nuestra página en Facebook facebook.com barra El Mañanero de Noche Un programa para terminar tus domingos en la nube. ¡Valve! 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 Corrientes, pueden estar mejor. Si estás cansado La plata no te alcanza Si ya no llegas hasta fin de mes Si te roban en la calle O roban en el Senado Hay una solución a este martirio Y bótalo a piedras Y bótalo a piedras Y bótas a mí Si quieres trabajo Quieres estar en paz La seguridad de todos es lo mínimo Hay que estar muy unidos Y compartirlo todo La solución está en una persona Y bótalo a piedras Y bótalo a piedras Y bótas a mí Coyentes Coyentes Puede estar mejor Si todos nos unimos En trabajo y honestidad Si cada uno pone su granito de arena Juntos Vamos a ir para adelante Y vamos a estar en una provincia Como nos merecemos Como nos merecemos todos los coyentinos Por ser una de las mejores provincias De este país Donde se puede Con trabajo Honestidad La amistad Votame Votame Que yo voy a cumplir mi promesa No como otros Votame Donde se puede Votame Votame Piedra Votame Che Roberto, a mí nadie me avisó que conducir un programa de tele era puro embole, a mí me dijeron que acá había minas, no sé, era un programa de humor, me habían dicho, esto es un embole viejo, mandanos a todos a la casa que me quiero ir a dormir, vamos, dale, 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 vamos, vamos, hasta aquí llega este espejo deforme, no se olviden que pueden ver nuevamente los capítulos en YouTube, buscando el mañanero de noche Pérez y Godoy, te pueden ayudar, son los abogados de los niños, Pérez y Godoy, te quieren representar, son los abogados de menores Estás cansado de que te regañen, de que te manden a dormir en medio de las reuniones, justo cuando la cosa se pone interesante, a la cama, presten atención, observen a mamá y a papá, si alguna vez te ponen de penitencia, o mamá está llorando por algo que hizo papá, llamanos, vamos a poner orden en tu casa, pedile a tu hermano mayor que nos llame al teléfono que vemos en pantalla Pérez y Godoy, te pueden ayudar, son los abogados de los niños